Un nuevo incendio en el río Santa Catarina paralizó ayer la circulación por Morón Esprieto en Horapico, luego de que las unidades de bomberos y protección civil cerraran el carril exprés desde la colonia Pío X hasta Cuauhtémoc para sofocar el fuego. El siniestro en el lecho del río inició cerca de las 14.40 horas en Morón Esprieto, a la altura de Pino Suárez, pero las complicaciones en las labores de los brigadistas obligaron a cerrar intermitentemente un tramo de la vialidad desde las 15.30 horas. Elementos de tránsito de Monterrey aplicaron los cierres viales, lo que provocó que el tráfico se extendiera visiblemente hasta Gonzalitos, ocasionando molestes entre los automovilistas. Luego de dos horas de trabajo en una operación en la que participaron unidades de bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Protección Civil del Estado, el fuego quedó sofocado y la vialidad fue reabierta. Gracias. 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 Gracias.